Hola amigos, este es un nuevo capítulo para Epifania Blog y hoy hablaremos sobre el corsé. La palabra corsé proviene de cors, que significa cuerpo. Se remonta a Creta a partir como en 1600 a.C. Además, también era utilizado en Grecia, Egipto, Roma y Siria, donde se utilizaba para levantar el busto, sentar la cintura y también como un método para hacer deporte. Los materiales que se utilizaron en general en su fabricación fue madera, metal, acero y puestos de ballena. Siglo XVI, siglo XVII era utilizado por todo tipo de mujeres, entonces es un punto bastante importante porque no había una distinción social. También fue utilizado por hombres principalmente para cubrir como sus partes íntimas y protegerlas durante la batalla, pero también utilizado por aristócratas para acentuar como su figura o su silueta. De hecho, esto pueden ver algunos ejemplos en algunos cuadros en pinturas que hacían pasadas, donde se les veía como un torso bastante abultado y raro. La moda comienza en España y Francia a finales del siglo XVII. Fue combinado con faldas y unos minisaquitos. También el corsé tenía un aro, el cual levantaba el busto. Aproximadamente en 1550, Catalina de Medecí, que fue una reina consorte de Francia, puso o impulsó más bien el uso del corsé en las mujeres de la corte y todas debían utilizarlo obligatoriamente. Ninguna mujer podía portar una silueta o una cintura ancha en la corte. Nuevamente en Francia durante la revolución se creó un dictamen por la Academia de Artes y Ciencias donde prohibía como el uso del corsé y a su vez también decía que ninguna mujer debía utilizar zapatos, calcetas, corsé o medias porque no eran bien vistas en ellas. Sin embargo, las mujeres siguieron haciendo uso del corsé a pesar de esto. La regla en sí fue impuesta por Napoleón, ya que él consideraba al corsé como un asesino de la raza humana, pues este llegó a causar algunos abortos. Sin embargo, pues quien dice que realmente las mujeres no lo llegan a utilizar con el mismo fin, ¿no? También consideraba que el uso del corsé no era bueno para el desarrollo como del feto durante el periodo de gestación. Sin embargo, realmente su motivo era más como político militar, pues necesitaba de nacimientos masivos para los futuros soldados de la patria. Después de la demanda de igualdad por las mujeres, pues se pierde su uso, que fue cuando empezaron a cortarse el pelo y utilizar ropa mucho más suelta y a parecerse un poquito más como al hombre. Sin embargo, en el siglo XIX recupera su lugar en la moda y tras la Segunda Guerra Mundial, modistas como Christian Dior, pues lo retoman en este estilo de new look. Actualmente podemos ver todo tipo de estilos, pero obviamente mucho más cómodos y aparte de la finalidad estética también tuvo un uso ortopédico que servía para corregir como la columna y también corregir deformaciones pues de la misma. Aunque al corsé se le conoce como un opresor del género femenino y para muchos significó como un antentado contra las mujeres, pues para otras significaba más un estatus social, disciplina, belleza, erotismo e incluso arte. Resulta difícil aceptar que las mujeres voluntariamente decidieran utilizar esta prenda ya que en muchas ocasiones está llegada a provocar la asfixia, pero esto pasaba por la práctica del T-classing, que es como el encordado ajustado y pues el hacerlo continuamente provocaba el desplazamiento de los órganos y la deformación torácica, pero esto lo hacían más en cosas como sociales, como reuniones o bailes, pero pues sí se excedían, que realmente hacían, muchas mujeres hacían abuso de esta práctica, que de hecho las mujeres no admitían realizarlo, pero si se excedían pues llegaban a desmayos o las fichas, incluso muertes. Es la prenda que más transformaciones ha tenido a lo largo de la época y también como estilos, pero se ha ajustado pues a los parámetros estéticos de cada tiempo. Para concluir, no fue hasta los 70s que se vio realmente un cambio que favorecía la dieta y el ejercicio encima del uso de fajas, ya que también algo que provocaba el corsé era pues como te apretaba, quizás te podía dar una buena como alineación en la columna y de hecho ayudaba a muchas mujeres cuando tenían como dolores, sin embargo los músculos pues hacían más débiles, entonces pues no era obviamente bueno. Y después este nuevo estilo de vida de hacer ejercicio se vio también desplazado a causa de las cirugías plásticas, las cuales iniciaron en los 90. Pero realmente la prenda tuvo muchísimas transformaciones, llegó a ser una prenda súper larga, luego la cortaron, descubrieron la parte de los senos y también cómo cambió con los materiales, o sea en un principio era de que acero, metal, madera, luego los huesos de ballena, entonces también cada material proporcionaba una comodidad diferente porque en realidad no eran nada incómodos, te apretaban, te dolía y creo que por lo mismo me cuesta mucho trabajo reconocer que las mujeres hayan aceptado o decidido utilizar esta prenda porque bueno, como muchos dicen, la moda cuesta, pero la moda también puede ser cómoda. ¡Gracias!